Muy buenas y bienvenidos a Virtual Games Hoy vamos a probar una aplicación Donde vamos a tener una mascota virtual en nuestra casa Es esta, HelloDot, que está en AppLab Os dejaré en el cajón de información el enlace por si no lo encontráis Porque tenéis que escribirlo bien Y vamos a probar porque tiene cosas muy chulas Como es el tema de la oclusión que está muy bien hecho Que ya estamos avanzando en este sentido Que yo siempre he dicho que es lo que le ha faltado a la realidad mixta De momento, y que tiene muy buena pinta Así que vamos dentro a probar nuestra mascota virtual Pues aquí estamos, en la aplicación con nuestra mascotita Como veis, he dejado los mandos a un lado Porque esto va todo con hand tracking Todo con las manos Donde podemos, por ejemplo, este cubito Podemos dejarlo aquí, ahí, ahí, guay, guay Eh, mira, nuestra mascota, la tenemos aquí La tengo en mi salón Tiene unos gestos, tiene unas particularidades Muy chulas, como es el tema de la oclusión ¿La veis? La sombra también que tiene ahí Dinámica, qué guapada La sombra que tiene el cubo Esto es una pasada Y hay una serie de gestos Como este, señalando el dedo Donde quiere que vayamos Mirad, 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 qué chulo Mirad, qué chulo Y también, si no lo sabéis Cómo interactúa con el entorno Le tenemos encima de la mesa Y la sombra que proyecta Es una barbaridad Muda un montón ¡Hey, chiquitín! También vuela Ven aquí Otro gesto Aparte de este con el dedo Vamos a probar los gestos un poquito Ahora hablaremos un poco del tema de la oclusión Esto es para que vaya donde queramos nosotros Si le metemos aquí en el cubo Cambia de color Como veis, se baña un poquito y cambia de calor Si extendemos la mano Le decimos que venga a nosotros Mirad Y aquí es donde le podemos coger Un poquito de la orejita De la otra orejita De las patitas Lo podemos empujar Guay, ¿no veis? Y choca con la pared ¿No veis? Choca con la pared Es una maravilla Lo tenemos gratis Probarlo porque mola un montón Y aparte de esto Aparte de esto Ahora hay más cosas Se ha dormido, que se duerme Ahí, al suelo Ahí Aparte de esto Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí Mirad Mirad Tema de la oclusión Yo me escondo detrás del sofá Y no lo veo No le veo Esto era un fallo Que estábamos teniendo Con la realidad mixta Y esto 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 ya empieza a molar No es perfecto Pero ya empieza a molar Mirad que guay Otro gesto que he descubierto Que te lo hice al principio Un poquito en el tutorial Este A ver A ver si me sale Y nos da una comidita Mira lo que tengo ¿Lo quieres? ¿Lo quieres chiquitín? Sí Mira, mira Sigue con la mirada Sigue con la mirada Sigue con la mirada Qué guapo Vamos a tirárselo para allá Para allá Qué pasada, tío Qué pasada Ahí se lo come Le tengo ahí Me escondo Tema de la oclusión No le veo Se ve la sombra Se ve la sombra Pero a él no Es el primero Ven aquí Aquí Al sofá Muy bien Ahí Muy bien Qué pasa chiquitín A ver Si me siento Y digo Ven aquí Aquí Se me puso aquí Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo puedo coger de la patita Mueve un montón Esto a niños pequeños Le va a encantar Le va a encantar Uy, uy, uy ¿Qué te ha pasado? Cositas chulas Por ejemplo El tema Estábamos hablando De la oclusión Mirad mi mano Mi mano Que está detrás de él No se me ve Mirad Qué guapada Qué guapada Esto Esto ya es Un cambio A lo que Estábamos acostumbrados Con Quest 3 Y la realidad mixta El tema de la oclusión Es muy importante Antes Si no lo conocíais Cuando yo escondía La mano por detrás Se me veía aquí delante Delante de él Delante de Las cosas virtuales No se ponía detrás Ahora sí Ahora sí Mi mano se esconde aquí Se esconde aquí Y aquí tenemos A nuestra mascotita Esto está guay ¿A que sí? Sí, sí, sí A ver, ¿me sigue? ¿Me sigue? A ver, a ver Sí 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 Yo no entiendo Qué tipo de animal es Dicen que es un dot No sé qué Pero yo no entiendo Pero mirad Cómo interactúa Con el techo Con las paredes Previamente He escaneado El entorno Que tenemos en Ques 3 Y los objetos Que ya lo reconoce Automáticamente Y esto es una pasada Esto es una pasada Ya se está empezando A ver cositas chulas En realidad mixta Y esto mueve un montón ¡A que sí, chiquitín! Pues nada Os dejaré el enlace En la descripción Echarle un ojo Que es gratis Probarlo Lo que tenéis en Ques 3 Porque es una sensación Ya Que aunque todavía No es perfecto Pero ya Está cambiando Está mejorando Tema de la oclusión Cómo interactúa Con nuestro entorno De forma automática Yo no he tenido que Solo escaneado Automáticamente todo No he tenido que hacer nada Y esto pues Ya está empezando A ver cosas chulas Estamos empezando A ver cosas chulas Despídete chiquitín Ey, ey Ven aquí Ven a despedirte Pues nada chicos Muchísimas gracias Dadle a like Suscribiros al canal Y yo me quedo aquí Con mi tucha Pequitito Pequitito Jugando Adiós chicos Adiós 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 Adiós